Así sería más lindo, yo la rosa, tú el rosal, tú creciendo en hermosura y yo creciendo en edad. Así sería la vida, canción de felicidad, tú la madre y yo la hija, yo la rosa, tú el rosal. Tú la más linda, la más linda, la más joven en edad, no estuviera en las rosas si no tuviera el rosal. Nací de ti, madre mía, al calor de tu bondad, te dirá lo que no tengo por todo lo que tú me das. No habría nada en el mundo que te pueda negar, tú la madre, yo la hija, yo la rosa, tú el rosal. Que mi crecer te envejece, no quiero que te crezca más, pues desde hoy, madrecita, me voy a quitar la edad, me voy a quitar un año. Y así podrás declarar que tienes un año menos cuando cumplas un año más. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente, para el mejor remedio, para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente, y un mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que en niño, a cada interrogante, tu palabra en fin. Me daba una respuesta sabria, tu luz me iluminaba el alma, y no existían dudas para mí. Mamá, 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 es tanto lo que tú me das, es una deuda eterna, amorosa eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, yo no me alcanzaría por tener tres vidas, para amarte más y más. A veces me parece que te sobra un brazo, para abrigar a todos en tu corazón. Te multiplicas tanto sin medir el paso, que en vez de una sola tú eres un millón. Yo tengo muchas madres para mi fortuna, la que me pone a salvo, la que da valor. La que trabaja y deja huella, la dama para siempre bella, la que nos ilumina con amor. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda que más amorosa te da, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, no me alcanzaría por tener vestida para amarte más y más. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, es una deuda que más amorosa te da, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das, no me alcanzaría por tener vestida para amarte más y más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!